hola amigos de altavoz bueno como saben estoy mostrando un poco de mi hermosa provincia que es misiones y hoy me encuentro en el soberbio que es una localidad que está a 250 kilómetros de mi lugar que sigo azul estamos en este lugar porque aquí están los saltos del moconá y bueno hoy vamos a estar mostrando que se puede hacer en este destino tan hermoso de mi provincia pasamos por la cabina sanitizante y ya estamos para disfrutar de un día a pleno y ahora sí chaleco salvavidas y a disfrutar del paseo los saltos del moconá oscilan entre los 5 y 10 metros de altura y se producen debido a una falla geológica sobre el río uruguay la particularidad es que los saltos no son transversales al curso del agua como la mayoría de las cataratas sino que son longitudinales y esto nos hace únicos en el mundo aquí nos encontramos en el límite con brasil pero los saltos del moconá se encuentran casi completamente del lado argentino terminamos el paseo náutico pero no terminamos de conocer un destino si no probamos su gastronomía y vamos terminando este día con una caminata por el sendero chachi viendo árboles de cientos de años y culminando con esta vista del río uruguay misiones tiene eso salto selva naturaleza y su gente podés cruzarte con colonos en sus carretas como si estuvieras en el siglo 19 o un picadito de chicas en una canchita de barrio pero eso sí el mate las sonrisas y los atardeceres nunca van a faltar